Hola, que tal amigos, como les va, mi nombre es Ariel Mancilla, y me complace presentarles en esta oportunidad este compacto, que lo hemos denominado Golpe Tropical ¿Sabes por qué, papá? Porque pega como trompa, como trompa, como trompa, como trompa Ahora los dejo en manos de nuestros DJs, Alf, Cris, eh, boludos, siempre durmiendo ustedes dos Rescátenselo con esos buzos, hagan un buen enganchado, y no me hagan quedar mal, porque los retoma trompadas Presenta, Golpe Tropical, Electro DJ Triste llorando me dejas, sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu partida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tú te vas al morir de sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Tú te pedirás muy triste y saber que te llevas mi juventud Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón Como el viento tú te vas al morir de sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Bichu, esto es para lechuga, Bichu Triste llorando me dejas, sabiendo que te amo con gran pasión No me dejas sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu partida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tú te vas al morir de sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Tú te pedirás muy triste y saber que te llevas mi juventud Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón Como el viento tú te vas al morir de sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Vení, subíte a mi avión que de la nata me encargo yo Vení, subíte a mi avión que de la nata me encargo yo Ando viajando todo el día con los pibes en la esquina Ando re loco en la cabeza Será por eso que a tu hermana no te deja Vení, subíte a mi avión que de la nata me encargo yo Vení, subíte a mi avión que de la nata me encargo yo Superbocados, superbocados Ando viajando todo el día con los pibes en la esquina Ando viajando todo el día con los pibes en la esquina Y loco en la cabeza Será por eso que a tu hermana no te deja Será por eso que a tu hermana no te deja Vení, subíte a mi avión que de la nata me encargo yo Vení, subíte a mi avión que de la nata me encargo yo Vení, subíte a mi avión que de la nata me encargo yo Música Traigo una rosa en mis manos para mi amada, para mi amada Hoy ha quedado dormida como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos poderte abijarla Hoy me ha quedado tan solo con mi chiquito, con mi chiquito Él me pregunta seguido donde se ha ido, donde se ha ido Que está pasando papito, que ya no está más conmigo Porque no viene mamita tan solo un ratito Dios bájala De esa estrella donde vive tu mamá No solamente dos minutos, nada más Si no viene mi chiquito llorará Dios bájala Es difícil para mí la realidad Yo no sé cómo decirle la verdad Que mamita ya no vuelve nunca más Soy tu papi el más sensual Ay, el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Ay, original Soy tu papi el más sensual Ay, el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Ay, original Dámelo, 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 dame, dame, dame Wow, wow, wow Dámelo, 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 dame, dame, dame Y si te beso en el cuello Oh, y si te beso en la boca Oh, y si te beso en la espalda Oh, y si te beso de nuevo Pada, pada Soy tu papi el más sensual Ay, el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Ay, original Soy tu papi el más sensual Ay, el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Ay, original Soy tu papi el más sensual Ay, el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Ay, original Dámelo, mami Dámelo, mami Dámelo, dame, dame, dame Wow, wow, wow Dámelo, mami Dámelo, mami Dame, dame Y si te beso en el cuello Oh, y si te beso en la boca Oh, y si te beso en la espalda Oh, y si te beso de nuevo Pada, pada Soy tu papi el más sensual Ay, el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Ay, original Hey, mami Eso que tienes tú Quiero que sea para mí Dame tu bomba Así de onda Dame tu bombachita Dame, dámela, mami Todos los pibes queremos ver Debajo de esa mina y no te escondes Decime de qué color es Eso que tapa poco y queda tan bien Me gusta roja, me gusta blanca Me gusta rosalita, también naranja Me gusta cuando te la pones Taca la difícil Si te sirvo, ya sabes la bomba A, 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 chan, 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 chan Román, chan, 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 chan Román, tú sabes que la amo Y yo la quiero también Román, que es mal Soy el aire que ella respira El despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román, la amo Si eres todo eso Yo soy el hombre de su vida Mejor dicho, su otra mitad De príncipe que ella esperaba No, 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 no Manu, y si yo la quiero amar Es así porque tú no te largas De aquí mi pena Román, no, yo la quemaré Ella en mis brazos Eso se está Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Déjala, 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 déjala Ay, Román, sabes que la amo Y eso, amor, no puedo olvidarlo Ay, no, 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 no Puedo olvidarlo Y eso, amor, no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Soy el aire que ella respira El despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román, la amo Si eres todo eso Yo soy el hombre de su vida Mejor dicho, su otra mitad El príncipe que ella esperaba Yo, no, no, no Y yo me he hecho ser el dueño De su corazón Pero su anhelo en casa Y te dejo a la vida Al lleno que estoy yo Dime la verdad ¿Tú estás segura Que quieres volver con él? Yo no sé Pero a ti se te olvidó Con quién tú estás hablando Puro movimiento, mamita Yo soy tu maestro Pienso un conseñar desde el segundo En tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que te digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Pienso un conseñar desde tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que te digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi Tú encontraste amor Me creía capaz de lo que rompería tu corazón Junto a mi dos días grises Volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices Te has vuelto a su antiguo amor ¿Y qué lo quieres? Lo amas y con él vas a casarte Trata de hacerme sufrir Para que un día llego y te espero Mientras más intentas Mi amor se hace más grande Lo que me dice tu hermano Te debes recitar Y así es el tipo de consejo Que yo quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Te necesito mujer ideal Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer ideal Vuelve Que estoy ardiendo demasiado Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que para mí sabían a piel Mi cuerpo poco a poco va adentrándose a tus herodos y lo tierno de tus pies Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo soleamos disfrutar baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Puro movimiento mamita Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y en Argentina Mau el maestro Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro Mi hijo llegó Y te va a gustar Escucha esta copia Y no pares de bailar Por eso te quiero ver Así me motivas Y con este ritmo loco Empiezan a plachar Ven, te invito a mover Levanta las manos Que te quiero ver Ven, te invito a mover Levanta las manos Que te quiero ver Ven, te invito a mover Levanta las manos Que te quiero ver Ven, te invito a mover Levanta las manos que te quiero ver Vos que sos tumbero y decís el pase Pero solo sos un gordo elefante Vos que sos tumbero y decís el pase Pero solo sos un gordo elefante Para vos, gordo, te respira el avión Ey, guacho, si esta base no te mueve Es porque estás muerto Cumbia Una palomita que no me volcana Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde grabó tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa, orgullosa Deja tus caprichos de enojarme Sájate esa idea de dejarme Porque si te quieres perdonarme Fue una tontería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte El que lo hace palma Se pone la gorra Palma Palma Más fuerte Quiero que se escuche Se escuche Se escuche Palma 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 Una palomita, brinda mi ventana Una palomita, brinda mi ventana Me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras, orgullosa Que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que tenga a buscar Y en ese banco en que te besaba lloras, lloras Donde grabó tu nombre y el mío lloras, lloras Orgullosa, orgullosa Deja tus caprichos de nablarme Sájate esa idea de dejarme Porque si no quieres perdonarme Por la tontería al denocarte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Porque sos tumbero y decís el pase Pero solo sos un gordo elefante O que sos tumbero y decís el pase Pero solo sos un gordo elefante Para vos, gordo, te recabió Corre, bachín Y las manitas son Yai, 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 yai Yo sé Muchas cosas de vos Que estos policías Que en la semana laboral del pector Se comenta por ahí Que esto es un poco raro Está en tu patrullero Andas arrodillado Se comenta por ahí Que esto es un refugiado Este en la comisaría En fiestas al comisario Mulo raro Mulo raro De cobre cada bobazo Alto, rachi, marico A vos te cabe El sarchechón Mulo raro Mulo raro De cobre cada bobazo Alto, rachi, marico A vos te cabe El sarchechón Que todos los borrachos Empiecen a bailar Que todos los borrachos Empiecen a gritar Palmas Palmas Y una vez más El sonido del mosquito Te estoy esperando Echa un barrilete Mi voz está re loca Del bonete Mi voz está re loca Del bonete Te estoy esperando Y no tengas duda Te juro que estoy hecho Una basura Te juro que estoy hecho Una basura Mi voz me caes re dura Mi voz me caes re dura Bailame un poquito Moverme un poquito Y ahora que estás Mi amor Acá no te vas a escapar Tenés que habilitear Porque gratis no tomas Y ahora que estás Mi amor Acá no te vas a escapar Tenés que habilitear Porque gratis no tomas Tenés que entregar Tienes que entregar Su mirada Conversa de tristeza Y su alma Y su alma Se adienta por amar Se niega Se niega Rehusa Olvidarlo Aunque sepa Que nunca lo tendrá Vengo de la casa Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar Otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Y con sentimiento Por un movimiento Resionaba Con fuerza Sus cuadernos Por si acaso Calmaban el dolor Su camello Queriéndole ocultar Y su llanto Que nunca terminó Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar Otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Hermanito no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente yo he escuchado su versión Ella tiene la razón Hermanito no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente yo he escuchado su versión Ella tiene la razón Vengo de la casa de ella No deja de llorar Dicen que tú eres su estrella Y ella sí Te quiere ver brillar Vengo de la casa de ella Y ella está Ella está Ella está Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Nunca más Puro sentimiento Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar Vengo de la casa de ella Y ella está Vamos a traer Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar Vengo de la casa de ella No deja de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Vengo de la casa de ella Dicen que tú eres su estrella Vengo de la casa de ella Dicen que si no regresas Uno, dos, tres, cuatro Dicen que tú eres su estrella No quiero verte conmigo No quiero verte conmigo Sufro cariño No sé si soy feliz Dejo de ti Soy feliz Estiando contigo Un día me amas Luego me olvidas Un día me amas Luego me olvidas No sé si soy feliz Dejo de ti Yo soy feliz Estiando contigo Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Dejo de ti Soy feliz Estoy esperando contigo Quienes Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas ¡Alibá! ¡Basta! ¡Nuda! ¡Electromets! El mamú chiquitito quería volar Probaba, probaba y no podía volar Vino una paloma y lo quiso ayudar Y de un quito piso lo hizo sanar ¡Mierda! El mamú se hizo mierda ¡Mierda! El mamú se hizo mierda Un mamú chiquitito quería fumar Probaba, probaba y no podía fumar Un perro a su amigo lo quiso ayudar Y de quinientos cigarrillos lo hizo fumar ¡Cáncer! Al mamú le agarró cáncer ¡Cáncer! Al mamú le agarró cáncer Un mamú chiquitito quería tomar Probaba, probaba, probaba y no podía tomar El oso a su amigo lo quiso ayudar Y mi cartón de vino lo hizo tomar ¡Cáncer! ¡Cáncer! Cirrosis Al mamú le dio cirrosis 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 Al mamú le dio cirrosis Un mamú chiquitito quería debutar Probaba, probaba y no podía debutar Un burro a su amigo lo quiso ayudar y con cierta prostituta lo hizo debutar Sida, al mamú le agarró Sida Sida, al mamú le agarró Sida Un mamú chiquitito se quería drogar, probaba y probaba y no se podía drogar Un gato a su amigo lo quiso ayudar y de niña de coca lo hizo tomar Sobredosis, el mamú con sobredosis Sobredosis, el mamú con sobredosis Bailando la paso, la paso bailando Que arranque una historia que quiero jalar Ranchando la esquina, re loco, flayar Que arranque una historia que quiero jalar Ranchando la esquina, re loco, flayar Bailando la paso, bailando Bailando la paso, la paso, la paso Bailando la esquina, re loco, la paso tomando Y para todos los negros, flayito tu pelo, flayito tu pelo Mr. Bailando la esquina, re loco, flayito tu pelo, flay half, la cabeza Inalaquia y un paso yo te invité cuando te conocí por primera vez No sonreías de la locura que tenías Miré tus ojos rojos y de ti me enamoré Yo quise abrazarte a la cama a llevarte Y dijiste que mañana tal vez será Pensando en amarte, mi amor, entregarte Me fui con mucha pena deseando tu querer Y la mano de los negros viene arriba Con la tierra y un falso yo te invité A cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré A que se te pase el vapor Con la tierra y un falso yo te invité A cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré A que se te pase el vapor Pican, pican los mojitos Con bastante disimulo Uno, pican en la cara Y el que no salta yo le hago el tonto Y el que no salta yo le hago el tonto El que quiera joda que se ponga a bailar Lo pibes, la piba, las manos arriba Porque esta es mi cumbia Y se baila así Porque esta es mi cumbia Y se baila así Se baila así Se baila así Todos metan cumbia bailando a compás Te invito esta noche a ponerte a bailar Porque mi cumbia Se baila así Se baila así Se baila así Lo pibes, la piba, las manos arriba Porque esta es mi cumbia Y se baila así Así Atención las pibas El culito aquí Ahora el culito pa' allá Si yo te invito a bailar A meñar, meñar El culito pa' aquí Ahora el culito pa' allá Si yo te invito a bailar A meñar, meñar El culito pa' aquí Ahora el culito pa' allá Si yo te invito a bailar A meñar, meñar, a meñar, meñar El que quiera joda que se ponga a bailar Lo pibes, la piba, las manos arriba porque esta es mi cumbia Y se baila así, porque esta es mi cumbia Y se baila así, se baila así, se baila así Todos metan cumbia bailando en compás Te invito esta noche a ponerte a bailar Porque mi cumbia se baila así, se baila así, se baila así Lo pibes, la piba, las manos arriba porque esta es mi cumbia Y se baila así, así Atención las pibas El culito aquí, ahora el culito pa' allá Si yo te invito a bailar, a meñar, meñar El culito pa' aquí, ahora el culito pa' allá Si yo te invito a bailar, a meñar, meñar El culito pa' aquí, ahora el culito pa' allá Si yo te invito a bailar, a meñar, meñar A meñar, meñar Presten atención, presten atención No, no es una canción, no es una canción Me parece inteligente, me vengo a presentar Es un pasito nuevo, yo te lo vengo a enseñar Te pido un poquito de su colaboración Lo único que pido es que me presten atención Bajando la cadera, bajando la cadera De un lado al otro, pa' adentro y pa' afuera Bajando la cadera, bajando la cadera De un lado al otro, pa' adentro y pa' afuera Presten atención, presten atención No, no es una canción, no es una canción A la derecha, a la derecha, a la derecha Voy bajando suavemente la cadera Ahora a la izquierda, ahora a la izquierda Abro las piernas, voy bajando lentamente la cadera Así, 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 así Este es el paso nuevo que le traigo Pa' mostrarle que se baila Así, así, así Este es el paso nuevo que le traigo Pa' mostrarle que se baila A C, A C, A C, A C Presten atención, presten atención Esto no es una canción, no es una canción Me parece que gente, te vengo a presentar Es un pasito nuevo, yo se lo vengo a enseñar Te pido un poquito de su colaboración Lo único que pido es que me presten atención Bajando la cadera, bajando la cadera De un lado al otro, pa' adentro y pa' afuera Bajando la cadera, bajando la cadera De un lado al otro, pa' adentro y pa' afuera Uno movimiento pa' mitad Las palmas de arriba quiero ver Las palmas de arriba quiero ver Porque esto se baila hasta el amanecer Este verano, vení bailando Te digo, nena, alza la mano y me vea para abajo Te digo, mami, baila mi ritmo Que estás bien bueno y te lo traigo Pa' que bailes suavecito Que se baila suavecito Que se mueve despacito Poco a poco va bajando Y a comerla, que lo vas meneando Está sonando y está matando Y de verdad no lo estás gozando Mi nuevo ritmo pega en la disco Que lo boliche es un tomazo Que se baila suavecito Que se mueve despacito Poco a poco va bajando Y a comerla, que lo vas meneando Puro movimiento En la radio, en la marcha, en la mucho sonar Mi cuerpo se mueve palmas Poco a poco va bajando Y a bailar los pibitos Y los autos más alegan A puro movimiento Se ponen a gozar la vinita Las bolas se cuelgan a bañar Movimiento de cintura Pulido pa' atrás Poco a poco va bajando Y a bailar los pibitos Y a bailar los pibitos Y a bailar los pibitos Poco a poco va bajando Y a bailar los pibitos Y a bailar los pibitos Y a bailar los pibitos Los pibitos Los pibitos Los pibitos Los relojos Te quieren ver Los pibitos Los pibitos Te quieren ver Mamita que los pibes mueren por darte una polladita, a mover ese culito mamita que a los pibes posee la de acá bien durita, a mover ese culito mamita que los pibes mueren por darte una polladita. A mover el culo, mueve ese culo mami, a mover el culo, ven a hacer culo así, a mover el culo, mueve ese culo mami, a mover el culo, mueve ese culo para mí. Puro movimiento, mamita Todas las palmitas ven arriba Todas las palmitas ven arriba Hasta arriba, y a comerla Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Risco que te traigo, rico pa' mover Muévelo, mamita, mostrando tu poder Levanten la mano lo que quieran joder Con este ritmo, viola, no dejes de mover Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Dice así Todas las palmitas ven arriba Todas las palmitas ven arriba Para un lado, para el otro 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 Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar Porque aquí chico, el original Porque aquí chico, el original Arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Rico que te traigo, rico va a mover Muévelo mami, está mostrando tu poder Levanten la mano, lo que quieran joder Con este ritmo tu hola no dejes de mover Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Dice así Toda la manito bien arriba Toda la manito bien arriba Para un lado, para el otro 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 Cumbia va a bailar, cumbia va a gozar Porque aquí llegó el original Porque aquí llegó el original Arriba ELECTROMIX 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 ELECTROMIX